Bienvenidos a Nación Béisbol 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 Suscríbete a este canal No te cuesta nada Es totalmente gratis Participa con nosotros en la caja En los comentarios Haz que la Nación crezca Hasta aquí el video amigos nuestros Gracias por estar con nosotros Esto es Nación Béisbol Bonito domingo para todos ustedes Cuídense mucho amigos y aficionados Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video